¿Tiene la prensa culpa en esta desmotivación de la hinchada? Porque es lo que han estado criticando los jugadores y el técnico del Junior. Yo pienso que culpa no, digo, lo que hay una responsabilidad grande de la prensa en el sentido de que se alaba más de la cuenta cuando las cosas salen más o menos bien. Hay unas alabanzas que llegan a unos extremos increíbles, que yo mismo escucho y lo respeto, pero no lo entiendo. A veces me pregunto, ¿y cuándo fue eso? Que yo no lo vi. Sí, y después cuando pasan cosas así, en la fiesta y todo eso, y aparece un partido regularcito acá en muchos pasajes, y entonces ya empezamos a descalificar todos. La responsabilidad de la prensa es tratar de decir, de criticar lo que no se ha hecho bien, no descalificar a nadie porque no corresponde, y el fútbol aparte es sorpresivo, después nos muestra de golpe una cosa bárbara y tenemos que callarnos la boca. Y hacer esas críticas cuando las cosas no están bien o no se hacen bien, aportar incluso opiniones que a veces parecen que no, pero pueden ser soluciones, que los entrenadores nos gusta escuchar cuando no se nos agrede, digamos, y nos descalifican. Es eso, digo, y después los jugadores y el entrenador somos en ese caso los que debemos dedicarnos a eso, ¿no? Analizar cómo van las cosas, hacia dónde vamos, cómo estamos haciendo las cosas, cómo van funcionando, y buscar soluciones a eso. Así es. Y esperar que cada domingo, bueno, aparezcan las soluciones. Es un trabajo en equipo, realmente. Es un trabajo en equipo. Mateo Guedes. Profesor, gracias por estar acá con nosotros y estar con nosotros en este espacio y así podemos aprovechar toda su experiencia en esto del fútbol. Siguiendo esa línea de la prensa y la relación entre la prensa y el técnico del club, ¿alguna vez le llegó una crítica de un periodista aquí, por lo menos en Barranquilla, de la prensa local, que haya sido valiosa, que le haya quizás ayudado de alguna manera en su labor? ¿Eso es posible en el fútbol? ¿Que la prensa dé una crítica constructiva que realmente sea útil para los directores técnicos? Bueno, sí, claro que sí. Uno cuando puede escuchar, digo, a mí me gusta escuchar, a veces hay personas que jugaron al fútbol, de pronto no lo hicieron a un nivel muy alto, muy importante, pero que jugaron y uno se da cuenta que saben de qué están opinando, o analizan algunas situaciones del juego y uno reconoce que están bien otros que hacen un comentario y coinciden con lo que uno está pensando del partido que terminó, porque uno sabe, dice, bueno, este hombre ve bien porque se dio cuenta de tal cosa, o se dio cuenta de la otra, y entonces uno no se siente atacado. Claro que el tema de sentirse atacado le corresponde a cada uno, ¿verdad? A veces uno piensa que lo están atacando y le están haciendo bien diciéndole lo que le dicen. Es un tema muy delicado, muy finito. A mí no me gusta descalificar a la gente, o decir fulano y se olvidara mengano, porque si hay un jugador muy bueno, que todo el mundo recuerda, nunca lo van a olvidar. No hay ningún fulano mengano que venga y lo haga olvidar. Ah, que hace cosas muy buenas también, sí, pero es como siempre comparando fulano con mengano, el otro, ah, el otro ya se olvidó porque no. Esas cosas así tan tajantes, a veces uno siente que no, que la persona que lo hace de pronto no es del fútbol, o no entiende cómo es esto del fútbol. No, y los hinchas tienen a veces el cierto derecho, obviamente dentro de ciertos límites, de ser emotivos, porque ser hincha de un equipo es algo que es completamente emotivo, no es algo propiamente lógico. El hincha, sí. Sí, el hincha, y el periodista es otra cosa. Claro, lo que pasa es que los periodistas también, este es un país muy grande, digamos, donde hay muchos equipos, y yo a veces veo que algunos incluso dicen, yo soy hincha de millonarios, listo. Y está, entonces yo no puedo, cuando los escucho hablar digo, bueno, este hombre está ayudando a millonarios, este periodista está ayudando al junior, porque me doy cuenta de la posición que a veces toman, que no es que estén queriendo adular a alguien, no, pero veo que se manejan con cuidado, con algunas cosas, con algunos jugadores, miran las críticas, creo que hacen lo que tienen que hacer. Sí. Decir, fulano no jugó bien, no está jugando bien, no está en su gran momento, habría que revisar qué está pasando con él, no sé qué, y ya. Ah, pero cuando uno dice, no, este no puede jugar, o este no, no, no sé, no sabe nada, no, no sé, unas descalificaciones bravas, entonces uno lo acepta de un hincha, pero de alguien que está haciendo una reflexión de un partido y de eso, me parece que es muy emotiva, muy, parece que con rabia a veces, no sé, qué sé. Sí, sí, total. Es lo que yo siento, no quiere decir que sea la verdad. Lastimosamente hay gente que se deja influir, también cosas personales que no se saben en el público y eso incide en su criterio.